Y que no hay cambio, yo te quiero crecer, no más de lo mejor que hay en mi corazón, yo te quiero crecer, no más de lo mejor que hay en mi corazón. Amén. 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 Y bendita la mujer, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es tu luz, de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros, por nosotros que amamos hoy, ahora, en la hora de nuestra muerte, Amén, Jesús. Santa María, Madre de Dios, duela por nosotros, por nosotros, ahora, en la hora de nuestra muerte, ahora, en la hora de nuestra muerte, Madre de Dios, duela por nosotros, y bendito es tu luz, de tu bien de Jesús. Madre de Dios, duela por nosotros, y bendito es tu luz, y bendito es tu luz, y bendito es tu luz. Adelante de Dios, Señorita y bendito es tu luz, de tu luz, entre todas las mujeres, y bendito es tu luz, de tu luz, entre todas las mujeres, ¡Gracias! 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 La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia